3 Entre pareja Híjoles, nos dicen cada cosa que han vivido Aunque de repente como que se salen un poquito del tema Porque nos hablan de que conocieron a su novio De que conocieron un poquito a una persona O que se volvieron a reencontrar La parte que estamos tocando más Es como de repente Porque ves una fotografía O porque encuentras un comentario O porque le das me gustas a una imagen Puedes terminar una relación por unos celos Que a lo mejor Como dice, hay un dicho Que es, no hagas cosas buenas que parezcan malas Eso es lo que se está convirtiendo El Facebook más que nada O también Personas que quieren afectar La relación Y entonces pueden inventar chismes Y publicarlos en Facebook Y las personas se lo creen Eso es todo una maraña Esto que se vuelve de repente Porque también hay gente que no tiene nada que hacer Y empieza a afectar Por ahí tenían algunos mensajes, ¿no, Josh? Sí, de hecho nos manda un mensaje Carla desde Puebla Contándonos que conoció a un chico Bueno, supuestamente el chico era guapo, ¿no? Entonces ya cuando lo conoció en persona No era la persona que se espera Era un señor de 34 años Y Carla tenía 17 ¿Cómo ven? Ay, no Bueno, yo creo que eso O sea, todas las personas La foto que ponen en el perfil Pues ponen su mejor foto Todos la ponen así Como la photoshopera, ¿no? Ajá, donde sales muy bien Y en realidad no estamos Como estamos en nuestra mejor foto Tampoco estamos como estamos en la peor Pero es como en la de la identificación Tampoco estamos No estamos así No estamos tan mal Pero tampoco estamos como en nuestra foto de perfil Ya vine, fíjense que Hola a todos, soy Alejandro Y fíjense que estaba yo ahorita leyendo los mensajes Y muchos tienen diferentes puntos de vista Tienen, opinan que es Que por qué se meten a la foto Que por qué ya subieron una que no debían Que porque modificaron o etiquetaron a alguien En una foto donde ni siquiera está Pero este A fin de cuentas yo creo que hay una barrera Un límite entre lo que es La intimidad de cada persona Y lo que debes de realmente llegar a conocer de esta persona Es decir Si tienes a tu pareja Y la estás viendo en el Facebook Estás todo el tiempo espiándola O espiándolo Es un detalle que se torna a ya muchas veces a ser enfermizo Y a pasar ese límite que no debieras de pasar Y si lo pasas Debes de ir consciente de que te vas a encontrar cosas Que a lo mejor no te van a gustar Y pues es como aventurarse a algo que sabes que es riesgoso Y ahí vas de necio Pues sí, como dice el dicho El que busca encuentra, ¿no? Y fíjate que esa parte Ha acabado con mucha gente Porque a lo mejor no escondes algo Pero te vuelves mentiroso Caso es Vamos, un ejemplo que nos pasó en uno de los programas La pareja iba muy bien Pero estaba tan cuidada la chava por el novio Que llegó un momento en que ella tenía que mentir Porque quería salir con sus amigas O sea, quería tiempo libre Y eso provoca en el Facebook también, ¿no? Entonces de repente dices Pues voy a ir a un evento con mi familia Y no te puedo invitar Y lo que quieres es estar sola o solo O sea, lo que quieren es también un espacio Ese es uno de los momentos también conflictivos de las relaciones Y que en el Facebook se está Vamos, reencontrando el aspecto de que sale ahí la mentira a flote, ¿no? Sí, pues sí Por una fotografía Imagínate que tu tía de repente publica una fotografía Nuestro viaje a la playa Y tú le dijiste que estabas enfermo Y que no podías salir, ¿no? Pues sí, de todas maneras se encuentran Y nos llegó otro mensaje de Sofía Que dice que estuvo con su novio Que ahorita ya es su exnovio Pero estuvo como tres meses con él Y que todo estuvo perfecto La trataba como reina Este, le daba mil detalles y de todo Y de repente le llegó un mensaje anónimo Con muchísimos Con una conversación copiada Pegada del novio Con otra mona Con otra amiga Amiguilla Y que estaba un poquito fuerte Pero pues Y que ya los mensajes venían con fecha y con todo Y ya estaban desde antes De que ellos empezaran a ser novios Fíjate que ahí también hay que tener mucho cuidado Porque no sé si les ha pasado ahorita en Facebook Facebook está guardando todos los mensajes que escribes Ya sean los que estás escribiendo por este inbox O lo que escribes en el chat Todo se está quedando No he encontrado yo la herramienta para borrarlo No sé si alguien nos pueda sugerir Porque también es importante La gente puede tomar ese tipo de cosas Porque hay que tener Ahí les va otro tip Que ya lo pudimos comprobar Y que lo pueden buscar ustedes en YouTube Dice cómo poder robarte la clave de X persona De un Facebook Y explica cómo lo haces Y haz de cuenta que esta persona Te manda como si tú le pusieras me gusta O vota por mí No lo hagan Tengan mucho cuidado Porque cuando ustedes le dan sí Ahí pueden estar aceptando Que la persona puede entrar a tu Facebook Así es de que hay que tener mucho cuidado Y te pueden robar tu clave Entonces imagínate en lo que se convierte eso No, pues sí De hecho yo a mí me pasó algo similar Que o sea Era un contacto Que o sea Me acosaba por Facebook Pero o sea Me insistí Me insistí en que lo agregara Y lo agregara O sea Nunca lo acepté Entonces me llegó un momento En que me dio una invitación Dice que aún entró Entonces yo pues normalmente Los checo Y los abro para ver Y lo abro Y se me borró todo Y de hecho Ya no tenía acceso A mi perfil Durante tres meses Hasta hace apenas Como un año Que lo recuperé Todo porque Le reventó O la gorra Ese es el problema O te dicen Dale aquí para que ganes algo Ahí van Ahí va la gente He dicho sí Desgraciadamente también Pasa el caso Que sí Me ha pasado mucho Que se roban las fotos Me ha pasado que se roban mis fotos Y crean perfiles Y diciendo que no Pues qué tal estoy Estoy bien guapo No dije sí O sea me encanta tu foto O sea chicos Tengan cuidado con las fotos que suben Tomando en cuenta De que las fotos que subes Ya son propiedad de Facebook O sea ya no son tuyas Y por ejemplo También otra cosa importante Ya saliéndome un poco Del contexto de la relación Pero ahorita regresamos Que en Facebook También saben todo de ti Saben cuántos novios has tenido Cuánto has durado Con cada uno Tienen toda tu información Todo Qué lugares frecuentas Quiénes son tus amigos más Cercanos Todo Entonces hay que tener muchísimo cuidado Con toda la información que pones De Desde edad Fecha de nacimiento Música que te gusta Relaciones Todo hay que tener muchísimo cuidado Porque todo se va Se queda como en un historial Y pues ellos lo tienen Quién sabe Quién lo puede hacer Quién sabe Quién lo puede dar Es un antecedente De lo que podría pasar Si nos implantan un chip A cada uno de nosotros Y de hecho también De eso se prestan muchas cosas ¿No? Por ejemplo Hubo un caso Que una chica No recuerdo Tenía 15 años Pero no recordamos bien su nombre Que o sea Puso su número de celular Y su dirección de casa Entonces este Un viernes Hubo una fiesta Bueno porque era como un pueblito Y en esos pueblitos Se acostumbran a hacer mucho fiestas Todos los viernes Y entonces Fueron unos chicos En una camioneta Se llevaron a la muchacha O sea con mentiras Y engaños Y entonces Al día siguiente A la muchacha Ya no la encontraron Y así como que Ya apareció muerta En un canal Y así como que Sí muchachos Tengan mucho cuidado Con lo que ponen Y con lo que Y con las cosas que suben Por ejemplo fotos Direcciones Teléfono celular ¿Por qué lo ponen? O sea No hay que poner El teléfono celular Pero aparte Digo ahorita Volvemos al tema Pero aparte Ya en muchos trabajos Se meten a tu perfil Para ver todo lo que tienes Y depende de eso Si te dan el trabajo O no Entonces hay que estar pendientes Si sales en mil fotos Así con el vaso Y súper Y encuadrado Ya en otro nivel Y no en tus cinco sentidos Pues Igual ya se puede ser el factor Que diga No lo vamos a contratar Porque ves O sea Como es Como persona O por ejemplo Si se meten a tu información Y ves que lees Ven tus gustos Tus gustos de música Libros Los tipos de programas De televisión Que te gustan También puede ser bueno Eso de que las empresas Se metan a tu perfil Algunas personas Lo consideran Como falta de ética También Pues sí Porque son cosas Muy personales Pues sí Pero finalmente Finalmente Quieras o no Con ese tipo de cosas Vamos a ir a una pausa Regresamos Con más de Facebook Porque yo creo que Es el tema más fuerte Aunque hay Twitter Aunque hay varios medios Pero como que ya se han quedado Un poquito detenidos Regresamos a Tres entre parejas Tres Entre parejas ¡Suscríbete al canal!